Yo vi de una garza morada dándole combate a un río Así es como se enamora tu corazón con el mío Yo vi de una garza morada dándole combate a un río Así es como se enamora tu corazón con el mío Tu corazón con el mío Luna, luna, luna jena menguante Luna, luna, luna jena menguante Por primera vez en la historia reciente de Venezuela Tenemos la gran oportunidad de convertirla en el más extraordinario destino sostenible de América Toda la vida hemos vivido del petróleo La industria petrolera fue destruida y el precio está demasiado bajo El turismo es necesario Es necesario para generar ingresos Para generar divisas Pero fundamentalmente es necesario porque el turismo crea arraigo, sentido de pertenencia Y además nos llena de orgullo Los venezolanos necesitamos cataratas y cataratas de autoestima Y es con el turismo con lo que las vamos a conseguir Tenemos una naturaleza privilegiada Absolutamente privilegiada Pero además tenemos una infraestructura hermosa De posadas cálidas, de sitios frente al mar Abrazados por las montañas En las llanuras infinitas y libres de los llanos venezolanos Tenemos aquellas cascadas, aquellos ríos de todos colores Pero lo principal Tenemos gente Gente divinamente bien capacitada Para trabajar en el turismo Mi nombre es Dorian Vanesca Y soy guía turístico de naturaleza Tengo un emprendimiento Que se conoce como Acamparávila Donde participamos 12 jóvenes enamorados De todo lo que es la flora y fauna de nuestro país Y de manera responsable y amigable con el ambiente Nos encargamos de organizar recorridos Tanto en ida y vuelta Por el Parque Nacional de Guadalajara Pano Mejor conocido como el Ávila Y también en el interior del país En diferentes estados Mi nombre es Juan Carlos Inán Soy fundador de una empresa de turismo Que se llama Sitios Wow Que tenemos una cantidad de sitios maravillosos Alrededor de Venezuela Y soy director de una asociación civil Bueno, que estamos en vías de crecimiento Para promover el turismo sostenible en Venezuela Que se llama Red de Turismo Sostenible AETE Mi nombre es Esteban Torba El presidente de la Fundación Epozaca Epozaca es un proyecto Que promueve el desarrollo del turismo sostenible En comunidades que son únicas Remotas y de gran potencial turística Nosotros lo que buscamos Es tratar de conectar al turista Con el desarrollo de todas estas comunidades Donde el turismo puede ser una inmensa solución Y una alternativa de vida Para todos los que habitan en la comunidad Mi nombre es Lucía Col Y me gusta colaborar en todos los ámbitos Del turismo sostenible de Venezuela Por eso soy gerente de mercadeo De la Fundación Epozaca Soy gerente de Relaciones Públicas De Climbing Venezuela Y soy la secretaria general De AETE La Red de Turismo Sostenible de Venezuela El turismo sostenible Es un turismo Que mira el lugar Como un todo El lugar destino Me refiero al destino turístico Destino turístico que tiene un espacio Una biodiversidad Una cultura Una gente que vive en ese lugar Y que se hace turismo en ese destino Respetando Todas esas condiciones de ese espacio Y entendiendo que ese lugar Como está Debe seguir existiendo Las bondades De un lugar Y las bondades Pueden ser bondades De naturales Hasta culturales O arquitectónicas Históricas Para no solamente Sacar el provecho de ellas Sino para ayudar Al propio destino A la propia locación Y a sus pobladores A seguir existiendo En el tiempo Yo soy un eterno optimista Y siento que Ante la realidad Que vive Venezuela El turismo Es una gigantesca solución Para muchos de los problemas Que tiene el país El turismo Por naturaleza Es incluyente Genera empleo Genera bienestar Desarrollo económico Posibilidades de conectarnos Con el mundo Mantiene a la gente Culturalmente motivada Presero a las tradiciones La cultura Y muchas de las cosas Que genera la esencia De un sitio Están atadas Al turismo Y a los turistas Que la visitan Yo soy de esos firmes Creyentes Que con el turismo Podemos contribuir De forma significativa Al desarrollo de Venezuela Es una de las grandes posibilidades Para sacar a Venezuela adelante El venezolano Por naturaleza es terco O sea Es una persona Que no se rinde A pesar de la adversidad Y con su optimismo Vibrante Que es producto De todo este mestizaje Donde no tienes Es una definición De arte por vencido Eso es lo que más resalta De nosotros A pesar de no tener Los mejores productos A pesar de no contar Quizás Con las mayores comodidades Con su calidez Con su humildad Con su sencillez Y con lo que tiene a la mano Construye un espacio Especial Para construir Ese país Que tanto anhela Para mí Para mí Es el terco Venezolano Esa persona Persistente Resiliente Y que siempre está Convencida De que puede prosperar Aún en la peor adversidad A los que están afuera Yo los invito A que busquen una vía De seguir conectados Con su país Que sigue habiendo Algunos canales Dentro de ellos De POSAC Que es un puente Para que se pueda Seguir ayudando A esta área Del turismo sostenible Que está trabajando Aquí en Venezuela Arduamente Los invito también A que lo que digan De Venezuela Al menos sea Constructivo Traten de De sentirse Conectados Porque las raíces Es algo que nunca Nunca se van a perder Y que los van a acompañar Hola Mi nombre es Victoria Vicente Y formo parte Del equipo de Soy Venezuela Y nos consideramos tercos Porque creemos Y apostamos En que Venezuela Lo tiene todo Desde el turismo Hasta la gente De hecho Acabamos de regresar De entregar Unas promociones En dos comunidades En Mérida Y creo que es Una de las experiencias Más gratificantes Y más satisfactorias Que he hecho Junto al equipo de Soy Como jóvenes Nosotros decidimos Emprender en este país Porque Es nuestro Y lo sentimos así Así que Estando aquí O estando fuera La mejor iniciativa Que tienes como venezolano Es dejar el nombre De tu tierra en alto Si te vas a quedar Que no sea para quejar O sumar problemas Sino para Aportar soluciones Y si tienes la oportunidad De hacerlo Si tienes la cantidad De amigos Para hacerlo Este es el momento No hay mejor momento Para desarrollar alternativas Que ante la crisis Y Es aquí Aquí se presentó Aquí Está tu ventana Que te vas a quedar Que te vas a quedar Tenemos un contingente de tercos, de tercos que aún en las condiciones más difíciles que son las que tenemos ahorita, siguen empeñados en manejar sus posadas con altísima calidad, en tenerlo todo dispuesto para atender a la gente de la mejor manera, en conseguir los insumos donde sea con la que atenderlos. En ese instante en que nosotros empecemos a reconstruir Venezuela, el planeta entero va a querer apoyar y participar de ese proceso, porque es incomprensible como un país que lo tuvo todo, se convirtió en un país que no tiene nada, pero tiene a los venezolanos, tiene a estos tercos, los que seguimos aquí y los que están por el mundo preparándose para apoyarnos. Yo, Valentina Quintero, soy terquísima y tengo la absoluta convicción de que Venezuela será el gran destino sostenible de América. Un lugar lejos, fuera del tiempo, dejando heridas, dejando alegrías, algunos viviendo la verdad y otros la mentira. Un lugar lejos, fuera del tiempo, dejando alegrías, Hola, soy Valentina Quintero y soy perca, muy perca, de toda perquedad.